Hola Pastor David, buenas noches. Pastor David, quería contarle mi testimonio de bendición. Esto, Pastor, lo que pasa es que, como usted sabe, yo estoy realizando mi práctica como modalidad de grado. Y, pues, la práctica contempla un auxilio económico. Realmente, pues, el auxilio económico es una remuneración para un estudiante. En mi caso son 600 mil pesos. Y, pues, conforme a ellos, había estado como pensando desde el principio de mes, como, ah, yo quiero dar una ofrenda para la construcción, o sea, para nuestro propio santuario, ¿no? Bueno, entonces, eh, estuve como orando por ello. Y, pues, ya ayer, justamente, dije como, bueno, creo que puedo hacer un plan para poder dar la ofrenda. Porque, pues, eso que recibo, pues, alcanza para solventar mis gastos. Sin embargo, eh, pues, gracias al Señor pude, eh, o sea, pensé como, bueno, poder ahorrar, ir ahorrando de a poco. Puedo ahorrar en el mes de agosto 400 y 300 del mes de septiembre y 300 del mes de octubre. Para, pues, poder en octubre pagar la ofrenda. No es una ofrenda grande, pero, pues, para alguien, un estudiante como yo, pues, digamos, no es como tan fácil para darlos, ¿sí? Eh, entonces, justamente hoy, eh, perdón, justamente ayer, di, eh, como que separé, eh, la partecita que, que había dicho para, del mes de agosto. Y hoy, antes del culto, como sobre las seis de la tarde, eh, me llamó mi jefa y me dijo como, que, pues, en vista de, 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 de lo que he realizado este mes y de las actividades que, que, pues, que ha visto y el trabajo que, que, pues, en sí, se ha llevado a cabo. Eh, se gestionaron recursos desde la empresa y, pues, eh, me aumentaron, eh, la remuneración y, pues, el aumento fue bastante grande. Es, quedó siendo casi sobre el millón de pesos. Entonces, realmente estoy muy contenta y feliz por eso pasó. Porque, pues, realmente Dios Padre es muy fiel. Yo quería dar esa ofrenda y como que seleccioné y hice como un plan para ello, gracias a Dios. Y no pasó ni un día, Pastor, porque justamente anoche como que preparé la primera partecita de la ofrenda y ya hoy Dios Padre duplicó, duplicó prácticamente mi, mi, mi ingreso mensual. Entonces, me siento muy feliz por eso, Pastor, y quería contarlo. Gracias. Gracias.